Matías Tomati Mucho más tu pyme, tu negocio, tu servicio Así que presta la atención a la próxima nota Estamos en el Shopping La Ribera con Matías Tomati Y una nueva inauguración Contanos Mati de qué se trata Bueno, se suman Guanama y Cook Al Shopping La Ribera, nueva incorporación Y una vez más Agasajando a la gente A las clientas, a los futuros clientes Un concepto que ya estuvimos manejando En anteriores oportunidades que también por supuesto Toda la gente del Proyecto Evento pudo ver Son inauguraciones que sale del Cocktail común que se invita a la familia Y los amigos Nosotros hacemos una convocatoria específica A la gente que queremos que venga, que esté Hay que brindarle a la gente cosas distintas y diferentes Si hay que mimarlo al cliente Entonces es un ámbito relajado Para que la gente pueda ver la ropa Aparte de una promoción fantástica Para la gente que venga acá para comprar Y nada, los esperamos después A que vengan a visitar el local Están Sonia y María del Carmen Que son muy buenas anfitrionas ¿Y qué es lo que vamos a tener hoy? Además de por supuesto Toda la gente invitada Y el chin chin final Seguramente, bueno Hay sorpresas Por supuesto que hay sorteos Está la presentación de la colección nueva De Guanama Y hombre y mujer Está Cook también Son marcas que no estaban acá en el shopping Así que hay un montón de ingredientes Para la gente que los puede venir a ver Te felicitamos como siempre Gui, ¿no querés decir algún adelanto De otra cosa que se venga? Dentro de un poquito Bueno, vamos a tener que esperar Gracias como siempre No, por favor, gracias No, por favor, gracias No, por favor, gracias Gracias.